Hola, mi nombre es Marisa Montoli y soy ayudante de segunda en la segunda cátedra de Histología de la UMA. En este video vamos a hablar sobre la vesícula biliar. Pero antes de empezar, es importante decir que este material no reemplaza a la bibliografía oficial de la cátedra. Ahora sí, vayamos a los objetivos del video. En primer lugar, comprender la morfología y la función del órgano. También analizar la histo-arquitectura de su pared. E identificar las características propias del órgano, las cuales nos van a permitir hacer su diagnóstico diferencial. Hablemos de su anatomía y su función. La vesícula biliar es un órgano hueco y distensible, con forma de pera, que se ubica en la cara inferior del lóbulo hepático derecho. Su función es almacenar y concentrar la bilis proveniente del hígado, pudiéndole extraer cerca del 90% de agua que contiene. Se va a vaciar a través del conducto cístico, que se une al conducto hepático, para formar el conducto colédoco y desembocar en la segunda porción del duodeno. Ahora veamos su organización histológica. Dado que la vesícula es un órgano hueco, vamos a organizar su pared en distintas túnicas, las cuales vamos a describir desde la luz hacia la porción más externa. La primera región va a ser la túnica mucosa, que es la que está en contacto con la luz del órgano. Esta porción del órgano se encuentra revestida por un epitelio cilíndrico simple y por debajo una lámina propia de tejido conectivo laxo. La mucosa de la vesícula carece de muscular de la mucosa. Una característica particular que tiene es presentar numerosos pliegues cuando el órgano se encuentra vacío o parcialmente lleno. Estos pliegues se producen por la incidencia del corte, lo que significa que estas estructuras que vemos acá no son vellosidades como las que vemos a lo largo del intestino. Otra particularidad es que además de carecer de muscular de la mucosa, también carece de submucosa. Por lo cual, la túnica que sigue a la mucosa es la muscular externa, la cual está formada por haces de músculo liso dispuestos de manera variable y entre los cuales vamos a encontrar numerosos fibras colágenas y fibras elásticas. A diferencia del intestino delgado, la muscular no se dispone entonces formando capas. Por último, nos queda ver la región más externa que corresponderá a la adventicia o la cerosa. Recordemos que ambas están compuestas por tejido conectivo que contiene abundantes vasos sanguíneos y nervios y también se puede ver tejido adiposo. Pero lo que la diferencia a una de la otra es que la cerosa va a estar delimitada por un epitelio plano simple al cual llamaremos mesotelio. Entonces, ¿cuándo tenemos cerosa y cuándo tenemos adventicia? La cara donde la vesícula está en contacto con el hígado tendrá adventicia, mientras que la superficie que no se adhiere va a estar cubierta por una cerosa, la cual va a ser la hoja visceral del peritoneo. Ahora veamos una imagen a mayor aumento de la región de la mucosa. El epitelio de revestimiento es un epitelio cilíndrico simple alto cuyas células presentan uniones ocluyentes en la región más apical. Tiene microvelocidades cortas y poco desarrolladas en su región más apical. Esto es importante a la hora de hacer el diagnóstico diferencial con intestino delgado, ya que no vemos el desarrollo de una chapa estriada. La lámina propia está vascularizada por capilares fenestrados y pequeñas vénulas, pero no posee vasos linfáticos. Otra diferencia con intestino donde habíamos visto al vaso quilífero. Además, se pueden ver unos divertículos profundos en la mucosa denominados senos de Rokitansky a Joff, que a veces se pueden extender hasta la muscular externa. Acá vemos una imagen en donde tenemos en la región superior a la vesícula biliar y en la región inferior al hígado. Lo cual se explica por su relación anatómica y como habíamos mencionado antes, en la superficie donde la vesícula biliar se adhiere al hígado, posee en su capa más externa una adventicia. Como conclusiones de este video, podemos decir que la vesícula biliar es un órgano hueco con una gran capacidad de distensión anexo al tubo digestivo. Que cuando se encuentra vacío, su mucosa está muy plegada y que su función es almacenar y concentrar la bilis proveniente del hígado. Les dejo algo para investigar. Si la vesícula es el sitio de almacenamiento y de concentración de la bilis en condiciones normales, ¿cuál será el estímulo que desencadena su vaciamiento? Esta fue la bibliografía utilizada para realizar este video. Les dejo mi mail por cualquier consulta o si me quieren enviar las respuestas de la pregunta. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.